Todo parte de tu manera de pensar, que volvemos a conectar al principio. Conforme piensas, así sientes, así actúas y conforme actúas, así son los resultados que tienes. Entonces, ¿qué te estás diciendo para que todo eso te frene? Porque al final, cuando piensas que son otras personas las que te abuchean, en realidad eres tú el que no te estás aceptando. Eres tú el que está creyendo todo eso de ti. Porque si de verdad tú te valoras, tú descubres esa grandeza que tienes y descubres ese potencial y no me vengas a... No, pero es que mis circunstancias son diferentes. Eso es lo que dice todo el mundo. Todo el mundo tiene circunstancias distintas. Todo el mundo tiene algo que le hace distinto a los demás. Yo podría haberme cogido y haber dicho, no, es que ahora no es mi momento. Es que tengo dos bebés, tengo dos hijos pequeños. ¿Cómo voy a...? Hay que estar dispuesto a pagar ese precio. Esa es la diferencia. Esa es la forma, lo que diferencia a una persona mediocre a una persona de éxito. El estar dispuesto a pagar un precio. El ver que cuando se equivoca, en vez de verlo como una derrota, decir, no, este no es el camino. Por aquí no era, me he equivocado, por aquí no era. Lo que decíais, invierto mucho en redes sociales. Bueno, primero el miedo a la exposición. Segundo, el miedo al dinero. Mirad lo que os digo. Para crecer, vivimos una sociedad que funciona así, se mueve por el capitalismo, por el dinero. Esto funciona así. Y al final, si no estás dispuesto a correr riesgos, ya no solamente riesgos tuyos en cuanto a tu incomodidad, salir de la zona de confort y también a riesgos económicos, jamás vas a avanzar. Las cosas no suceden por magia. Incluso para que te toque la lotería tienes que gastar dinero. Tienes que haber comprado previamente un cupón. Esto funciona así. Esto no va de que de repente un día te levantes y seas una persona de éxito. No va de eso. Lo lamento, pero no va de eso. Va de que te las tienes que jugar, que tienes que tomar acción y derribar muchas cosas. Lo que a mí siempre me ha servido es, cuando me he comparado con alguien, que eso es otra tendencia que tenemos el ser humano, a que cuando queremos llegar a algún sitio, en vez de admirar y modelar a esas personas que han llegado a donde tú quieres llegar, decimos, no, es que él es diferente, es que te comparas, tú te sientes pequeño, tú dices que tú no vales, que es que tú no... Yo, ¿sabes? Hasta que un día yo me planté y dije, oye, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué es esta persona así? ¿Por qué yo no? ¿Qué tengo yo de distinto a esa persona? ¿Qué tengo yo de distinto? ¿No? Y podría sacar mil diferencias, porque no hay dos personas iguales, ni siquiera dos hermanos y meses son iguales. Podría sacar mil diferencias, pero la cuestión es, ¿por qué tú no? ¿Por qué tú no puedes conseguir eso? Pero tienes que estar dispuesto a saber cómo llegar a hacerlo. Porque si ahora mismo no te funciona todo lo que estás haciendo en redes sociales, pues a lo mejor lo que necesitas es que alguien te ayude a entender cómo funciona el negocio y la digitalización, para llegar a más personas. Yo, por ejemplo, en nuestro caso, jamás pensaba que iba a estar tan presente en redes sociales, pero estoy dispuesta a pagar un precio. Estoy dispuesta a pagar un precio. Yo jamás pensé que iba a hablar de cifras de las que estoy hablando, y no de ganancias, sino de inversiones. Nosotros hacemos grandes inversiones en publicidad, porque esa es la forma para llegar a más personas, porque esa es la forma para que me conozca más gente. Porque si tengo que esperar a que la gente me conozca solo por tener mi perfil en Instagram o en Facebook, pues oye, tiene que haber una estrategia detrás, tiene que haber una estrategia digital. Y para eso he tenido que aprender, y para eso he tenido que crear sinergias y hacer colaboraciones con otras personas. Y para eso he tenido que estar dispuesta a arriesgar y a tomar acción. Porque de nada te sirve estar sentado ahí y esperar a que las cosas sucedan. Tendrás que hacer tú algo, ¿no? Algo tendrás que hacer. Entonces, vamos a pasar por esa zona en la que ya hemos detectado esas creencias, toda esa mierda que nos estamos contando. ¿Qué tengo que hacer para salir de ahí? Lo primero, pensar diferente. Y tú puedes decir, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Ni que fuera tan fácil. Mira lo que te digo. Una creencia te lastra, tienes que cambiarla ya. Y al principio no te la vas a creer. Ahora mismo cuando nos decía nuestro amigo Toski, ¿no? Que decía que ya tiene 47 años. Toski, ¿conoces algún artista de 47 años o de más de 47 años que tenga éxito? ¿Conoces algún artista de más de 47 años que esté en las listas más altas de la industria discográfica? Yo sí que lo conozco. Entonces la pregunta es, ¿por qué tú no? Y me podrás decir, no, porque es que ese empezó antes. ¿Y? ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú no? Entonces, aquí empieza ese momento de reprogramación. Una vez que has detectado todas esas creencias, como que tengo vértigo, no puedo salir de la zona de confort, porque tengo que mantener una familia, porque no tengo dinero. Cambia eso. Empieza a creer en ti. Empieza a confiar en ti. A saber que eres como el agua. Que aunque de alguna forma la encierren, siempre encontrará algún filtro por el que escaparse. El ser humano es así. Cuanto más nos acorralan, cuanto más nos acorralan, cuanto más nos acorralan, nos sentimos, más creativos somos en la busca de soluciones. Mi negocio se caía. No, 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 termina, termina, que quiero contar una cosa al hilo de lo que estás diciendo. Mi negocio se caía en plena pandemia. Lo había reconstruido, me había costado muchos años el conseguir mi sueño y cuando creía que ya lo tenía ahí en mis manos, llega una puñetera pandemia. Una pandemia que me hace cerrar mi negocio que era 100% presencial. Y ahí, mis creencias, te puedo asegurar que se apoderaron de mí, que vinieron a por mí y me dijeron, este es tu fin, se acabó. Encima yo ya tenía a mis tres hijos, esto se va al garete, esto se acaba, ahora ya sí que no tienes escapatoria y ahora tú dirás, ¿dónde vas a encontrar trabajo? Ojo, si lo está perdiendo todo, el mundo está enerte. ¿Qué vas a hacer? Cuanto más, cuanto más acorralada me sentía, más despertaba mi parte creativa y así nació mi otra era, mi siguiente etapa, que es donde ahora mismo el sueño más grande que podía haber tenido. Déjate acorralarte, ponte en esa zona, no seas un intrépido como decía, no seas un temerario, no seas un inconsciente, pero estate dispuesto a pasar frío. Sal ahí fuera, tienes que estar dispuesto, porque si no lo haces, si no tomas acción, si nunca das el primer paso, siempre te vas a quedar con la incertidumbre, como eso que comentabais, incertidumbre, inseguridad. No lo has probado, muévete ahí, si no sales de ahí. Y siempre echamos la culpa fuera, siempre fuera. Es que tengo mala suerte, y al final no entramos nunca dentro. Mira, Esther, cuando estabas hablando me estaba acordando de algo que escuché del Mago Mor, precisamente en una sesión en tu programa que me encantó, y fue la historia basada en hechos reales, ¿no? Y estos son señales que tenemos que captar. Antes no teníamos acceso a este tipo de información. Una enfermera austríaca se dedicaba a cuidar a enfermos terminales, a convivir con ellos hasta el último día de sus vidas, y durante un tiempo ha ido preguntándole lo mismo a cada uno de ellos. ¿De qué te arrepientes? Ha sacado un libro, que está en Amazon, no recuerdo cómo se llama, pero esto es verídico, y es curioso porque entre las primeras posiciones de lo más mencionado por esos enfermos en los últimos días de su vida, y siendo consciente de que iban a morir, estaba, por una parte, y esto te digo en las tres primeras posiciones, el no hacer lo que realmente les apasionaba. Por una parte, no hacer lo que me apasionaba, dejarme guiar por lo que me han dicho que tenía que hacer, por esa educación que recibí, de que tenía que tener un sueldo fijo, tener que ser funcionario, porque la vida era eso. Por esas creencias. Claro, claro. Segundo arrepentimiento, no pasar más tiempo con los amigos, la gente que de verdad quería. Y después, no sé, Esther, si tú recuerdas alguno más, había otro que era bastante interesante. No vivir en el presente. Estar todo el tiempo tirando el presente por la borda, viajando del pasado al futuro, del futuro al pasado. Y es no vivir el presente. Y es, hay que hacer caso a esto. O sea, hay que esperar a tener una enfermedad realmente grave que te ponga entre las cuerdas, como seguro que tenemos todos en nuestro entorno cercano, para saber de qué va la vida. ¿Qué tiene que pasarnos? Entonces, hay que reaccionar. Lamentablemente, el ser humano es así. Nos tienen que llevar, tenemos que llevarnos a ese vacío, sentirnos en ese acorralamiento del que hablaba, para de verdad despertar ese tigre que tenemos dentro. Dani, hemos estado hablando de cómo todas esas creencias, esa máscara que nos está guiando, que está manejando nuestra vida, cuando creemos que eso es la absoluta verdad, y no lo es. Cuestiónatelo todo. Empieza a pensar. ¿Y si no? ¿Y si esto no es tal y como lo pienso? ¿Y si pienso que soy mayor y no lo soy? ¿Y si pienso que no tengo el dinero y sí que lo puedo tener o lo puedo conseguir? ¿Y si pienso que no puedo dejar un trabajo y sí que puedo dejarlo? Simplemente cuestionalo. No digo que empieces a poner tu vida patas arriba.